Adivinencia, ¿qué es una rapidita? O, una pastilla para la resaca O, una mujer rápida y chiquita Las mujeres son esas dos En este mundo no hay nada como las mujeres Por más que tú las critiques, por una te mueres Este merenguito demócrase quiere Este merenguito demócrase quiere Que todo lo que tú haces es para las mujeres Que todo lo que tú haces es para las mujeres Es que si es que acaso piensan que no tengo razón A todo lo que te voy a decir, pon mucha atención A todo lo que te voy a decir, pon mucha atención Que hay fiesta donde, si no hay mujeres de calibre Y me inviten papá Las mujeres son el santo Las mujeres son el santo Las mujeres son el santo Te menciono un ave aquí Y también un ave allá Te menciono un ave aquí Y también un ave allá Y te acuerdo que conmigo muy de acuerdo tú estarás Y te acuerdo que conmigo muy de acuerdo tú estarás Y que no te gustaría Un ratito con calía Y si no es una fortuna El de cerca soy la luna Hay una que me fascina La colombia, la caquina Y que dice del bombón Que le dice el ratón Y por esto te digo que buena son Las mujeres de la vida son el santo Y por esto te digo que buena son Las mujeres de la vida son el santo Y por esto te digo que buena son Las mujeres de la vida son el santo Ay, qué buena, qué buena, qué buena son Las mujeres de la vida son el santo Un gasolín Siempre en compañía Y no ese A Adivinanza número dos ¿Qué es mejor que una mujer? Está difícil esa Un mujerón Desde que te bajas del avión Viene buscando amores Y por esto te digo que buena son Las mujeres de la vida son el santo Ay, qué buena, qué buena, qué buena son Las mujeres de la vida son el santo Ay, qué buena, qué buena, qué buena son Las mujeres de la vida son el santo Ay, qué buena, qué buena, qué buena son Las mujeres de la vida son el santo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal